Buen día, vecina. Vengo a regalarle este ladrillo. Tenga, tenga. Uy, es usted muy amable, pero ¿por qué razón usted me lo regala? Esto es para que usted sepa que en el barrio estamos cansados de la gente pobre como usted. Y como usted tiene su casa de madera, este ladrillo es para que empiece a construirla. Ah, gracias, vecina. Pero entienda que si mi casa está hecha de madera es porque no he tenido los recursos suficientes para construirla de material. Pues a mí se me hace que son puras excusas suyas y su mentalidad de pobre que no la deja salir adelante. En este barrio económicamente a todos nos va bien y todos tenemos nuestra casa de material. Pero la suya es la única de madera y eso le da mal aspecto al vecindario. Así que empiece desde ya a construirla de material, por favor. No son excusas, señora. Lo que pasa es que mi trabajo solo me da para mantener a mi hijo, ya que yo soy madre soltera. ¿Empieza todo bien, mamá? Ay, qué tristeza. Yo mejor me voy, no voy a hacer que se me pegue lo pobre. Y de una vez le digo que empiece a construir rápido su casa porque si no me va a tocar llamar a todo el vecindario para que derriben esta porquería. Mamá, ¿esa señora por qué te está haciendo cosas feas? Hijo, no prestes atención a eso porque en este barrio hay mucha gente loca. Mamá, ¿será que vivir en una casa de madera es muy malo? No, hijo mío. No es malo tener una casa de madera. Primero que todo, esta casa es propia. Ya Dios proveerá, nos dará una casa de material. Por el momento, vete a jugar con tus amigos. Hola, Roberto. ¿Podemos jugar? Espérame, ¿acuerdo qué es lo que me dijo mi mamá? Hijo, no podemos juntarnos con la gente pobre. Y te queda rotundamente prohibido jugar con el hijo de la señora Yané. Esos que viven en esa casa de madera. Porque qué asco, se nos pega esa pobreza. Así que ya sabes, prohibido jugar con la gente pobre. Ah, ya me acordé. Mi mamá dijo que no puedo juntarme con la gente pobre como tú. Uy, Roberto, ¿a qué te refieres con eso? Es que tú vivís en una casa de madera y yo viví en una casa de lujo. Hasta que tú arregles tu casa, podemos jugar. Roberto, siento que esta amistad se dañe por no estar de tu nivel. Obvio, tú nunca vas a estar en mi nivel. Hasta que tú arregles tu casa, no podemos jugar. ¡Vete, vete, vete! Uy, vecina, qué coincidencia que usted esté con ese ladrillo. Porque yo vengo de una situación donde eso es elemental. Buen día, vecina. Pero, ¿y usted qué me está hablando? ¿A qué se refiere? Pues, vecina, como usted sabe, ya todos en el barrio tenemos casa de material. Pero la vecina Yané es la única que tiene casa de madera. Así que yo le llevé un ladrillo para que ella entienda la indirecta y empiece a construir su casa desde ya. Vecina Laura, ¿pero y no le parece muy mal lo que usted hizo? ¿No cree que la vecina Yané se puede haber sentido mal? Pues, de malas. Porque todo el pueblo debe de saber que nosotros vivimos en la clase alta. Y ella, con su casa de madera, le da mal aspecto a nuestro vecindario. Entiendo su punto, vecina Laura, pero ¿usted no cree que esa casa para ella sea un palacio? A veces las apariencias es lo de menos. Pues, yo seguiré mi misma posición. Es más, regáleme este ladrillo. Yo se lo llevo para que ella entienda de una vez que construye o se va de este barrio. Toma ese ladrillo, te lo mandó mi mamá. Toma, toma, toma. Roberto, ¿ese ladrillo para qué es? No entiendo. Para que construya su casa fea y que sea de material y que estemos en el mismo nivel. Roberto, no seas malo que nosotros. Nosotros no tenemos plata para comprar la casa de material. ¿A mí qué me importa? Construye su casa rápido, si no sé dónde es el barrio. ¡Hermana! ¡Dios te bendiga! ¡Tiempo sin verte! ¡Mira, Jorjito, cómo estás de grande! ¡Hola, hermano! ¡Qué alegría verte después de cuatro años que te fuiste para Dubái! ¡Hola, tío! ¡Te extrañé! Así es, hermana. He regresado para decirte que ya soy un empresario multimillonario y que vine a sacarte de la pobreza. Así que vas a dejar de vivir en esta casa porque te vas a ir a vivir conmigo. Uy, hermano, ¿cómo así? Explíqueme, ¿cómo así? ¿Vamos a irnos a vivir o qué? ¿O cómo así? Así como lo oyes, hermana. En este momento estoy viviendo en una mansión en la cual necesito mucha gente para trabajar. El único trabajo tuyo sería ser la supervisora de la empleada de servicio. En cuanto a ti y a Jorjito, van a tener todas las comodidades. ¡Guau, hermano! ¡Qué bendición, Dios mío! Espérame, yo empaco las maletas de Jorjito y nos vamos. No, 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 no es necesario. No empaquen nada porque yo les voy a comprar todo nuevo. Así que vámonos de una vez. ¡Vamos, vamos! Mira, hermana, esta es mi mansión. Aquí podrás vivir y nunca tendrás que trabajar en tu vida. Uy, hermano, ¿pero dónde está la empleada a la cual yo tengo que supervisar? Tranquila, ya la llamo. ¡Laura! ¡Hola, jefecito! ¿Cómo está? Pero, ¿qué hace usted con esta pobretona aquí en esta mansión? ¡Ninguna pobretona, Laura! Ella es mi hermana, así que respétala. Así es. Ahora yo voy a ser tu jefa. ¿Qué más, vecina? Uy, vecina. Y yo que la humillé por vivir en una casa de madera. Pero bueno, ya va a apreciar qué es vivir en una casa de material. Así es, señora. ¿Recuerda cuando yo le dije a usted que Dios me iba a dar la oportunidad para tener mi casa de material? Pues lo logré sin tener que humillar a nadie. Es más, le devuelvo su ladrillo para que haga su segundo piso. Ay, vecina. Muchas gracias por el ladrillo. Y de antemano le quiero pedir disculpas por cómo la traté. ¡Bienvenida a la mansión de su hermano! Mira, Laura. Yo no sé qué problemas hayas tenido con mi hermana. Lo único que te digo es que tendrás que cumplir todos sus deseos. Me voy porque tengo una reunión muy importante. Y este video lo hicimos para que tomemos conciencia y entendamos que nunca hay que humillar a las personas porque no sabemos el día de mañana si necesitemos de ellas. Recuerda que el mundo da muchas vueltas. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.